Hoy es un día especial, nos levantamos y hay argentinos que tienen más derechos que en el día de ayer, así que tenemos que festejar. Estos Matías, Matías Insequiel, los mellis que recibieron el documento número 20 millones, en realidad ya estamos con 20, 270, porque este iba a ser el lunes y bueno, no pude, y bueno, acá estamos y ellos son el documento número 20 y tienen 16 años, que cumplieron el 16 de agosto y con la sanción en el día de ayer van a poder elegir si quieren ir a votar y si no quieren no van, porque además es una opción totalmente en consonancia con los estándares internacionales y con los tratados internacionales que tenemos firmados y es una ampliación de derechos a nuestros jóvenes para que puedan hacer uso de una de las armas más importantes, la más importante de la democracia, que es opinar en la urna, que es la opinión definitiva que cuenta en el sistema democrático para poder conducir los destinos de un país. Gracias por ver el video.